Tú me tienes que hacer caso, Toni. Pensa que yo he sido CEO en la NASA, tío. Yo he estado de corrector de MP3 en Amazon. He estado corrigiendo... He estado en la cárcel y todo. ¿Qué me estás contando? Yo he sido community del actor este tío de que su hijo... Se fue a Cuba y mató a... Sí, pero la movida que haya que monté una fábrica de salchichas con el cuerpo del... Ese día, tío, yo quería un hashtag. Coño, que lo han matado. Si tú quieres subir en redes, me tienes que hacer caso. Tienes que seguir mis pasos. Sugirirte a mi canal. A las 5 de la mañana ya en pie, tío. 5 de la mañana ya tienes que estar en pie, tío. Chao. Escribiendo ahí, generando contenido. Porque si no, la piña se aburre. Un buen texto. El hashtag. Tonia por el sol. Un buen ruir a las 5 de la mañana con el sol de frente, ¿sabes? Da ese naranja bolí, ¿no? ¿De qué te crees tú? Que tengo yo 200 seguidores en Instagram. Que me han caído del cielo, ¿no? Vamos a seguir a Chico Barrio. Suscriptores. Contenido de marca. En feedback. En retroalimentación del input de la conexión. O sea, me metí en tu Instagram. ¿Dónde están los flycays? ¿Y los real wheels? Es que tienes que hacer real wheels, tío. Porque si no, nadie te sigue, ¿entiendes? O sea, hay que ver las cosas en un minuto, tío. La mierda guapa que sepas hacer, lo condensas. En un minutito, tío. Un flycays wise to the moon. Y con eso lo tienes. ¿Quieres generar fluidez? Un poco de retro feedback. O deja de hacer esa mierda de meterte en los Instagram de los demás. A decirle, oh, qué puta eres. Eso no es. Se trata de dorar la píldora a otros influencers como tú. Gente importante. Gente que domina el mundo. Están los Illuminati. La familia. ¿Cómo me molaría hacer una colaboración contigo? Eres parte de mi vida. Quiero tu flow. Quiero tu semen en mi boca. Quiero que me hagas un escrutin en la oreja. Tienes retrasado. ¿Por qué tienes seguidores? Es que me he comido un puto cusalito, tío. Porque me das puto ansiedad, tío. Es que no puedo parar de comer. Así estoy de gordo por tu puta culpa. Porque yo eres una persona normal hasta que tú...